Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Jota. En este podcast vamos a hablar de un tema bastante sensible que nos han estado bombardeando durante todo agosto. Y es el tema de los ocupas. Pero este podcast lo vamos a nombrar los ocupas y las alarmas. Y usted me preguntará por qué los ocupas y las alarmas. Pues para empezar, como el tema es bastante delicado, vamos a hablar de cifras o de titulares. 1. Primer titular. Más de 100 desahucios diarios por el impago del alquiler. 42 por no pagar la hipoteca. 2. Los sueldos no suben igual que la vivienda. Los españoles pasan de destinar el 28% al 40% de su salario al alquiler en sólo 5 años. El fin del estado de alarma reactiva 800 desahucios paralizados en Cataluña. 3. Más. La familia March pagó 557 millones de euros por Securitas Direct. 4. Telefónica pagó 305 millones de euros por Prosegura Alarmas. 5. Y finalmente, en septiembre, la ocupación. Diferencias entre allanamiento de morada y usurpación. 5. Antes de nada, voy a decir que no voy a opinar sobre el asunto de la ocupación, puesto que suficientes opiniones podemos tener cada uno, pero sí que hay que dejar muy claro que, analizando a todos estos titulares, vemos una evolución. 5. Si ustedes recuerdan, durante todo el mes de agosto nos han estado bombardeando constantemente de supuestas noticias de ocupación, la cantidad de ocupas que hay, las mafias organizadas, mil historias más, que siempre se olvidan de las cifras reales. 6. Por ejemplo, más de 14.000 ocupaciones en este último año han sido a hogares o casas propiedad de bancos. ¿Por qué será? La última crisis del 2008, si recuerdan. 7. Desde entonces ha habido una cantidad descomunal de desahucios, tal como decía, en 100 diarios, diarios y unos 42 por no pagar la hipoteca. 8. Si sumamos todas estas cifras, después de que, gracias a la crisis del 2008, que se demostró prácticamente que el único interés que hubo fue dar créditos fáciles para más tarde quedarse con una cantidad descomunal de bienes inmuebles, ¿qué pasa con la población? Precisamente ahora, con todo el asunto, muchos de ustedes que están escuchando esto seguro que han sido víctimas de los famosos ERTE por la pandemia. Y seguro que muchos de ustedes han perdido una capacidad adquisitiva como para vivir tranquilos hasta fin de mes, cosa que cada vez se hace más difícil gracias a que solo suben los productos básicos, asuntos inmuebles, transporte, gasolina, pero los salarios no suben. Desde que estamos en el euro ha subido todo menos los salarios. Entonces, la gran pregunta es, ¿nos están condicionando psicológicamente para ahora, si se alargan los ERTE o se anulan los ERTE, faltan ayudas, hay menos dinero disponible para las familias, las familias no pueden pagar su morada y, por lo tanto, aumentan los desahucios? ¿Que la opinión pública esté en contra de la ocupación y entienda que, a pesar de que hay una necesidad social descomunal por tener una vivienda, ya que todos necesitamos una casa donde vivir, esto va a seguir aumentando los desahucios? ¿Es una manera de potenciar en la opinión pública estar a favor a cualquier cosa que pueda ir más adelante en contra de la ocupación, por mucho que sea, con perdón, una necesidad básica para algunas personas vulnerables? Pero luego viene lo más fuerte. Desde el 1 de septiembre han ido complementando noticias contra la ocupación y noticias para eso, para diferenciar entre allanamiento de morada y usurpación. Por si no se han enterado, se han dado cuenta, muchos medios de comunicación, que el alarmismo generado ha sido tan bestia como que mucha gente hiciera broma, y hiciera broma, aunque el asunto es muy serio. Es decir, casi da van a entender que si usted se va a comprar el pan, vaya con cuidado al volver, que a lo mejor le han ocupado la casa. Entonces, han empezado a sacar noticias para que se pueda diferenciar eso entre un allanamiento de morada de la vivienda habitual, que conste que legalmente una vivienda habitual incluso puede ser la que usted veranea mientras sea de su propiedad, aunque vaya dos días al año. Mientras que usurpación se refiere sobre todo a viviendas donde no se vive y no tienen un uso real de vivienda, que es lo que pasa con muchas viviendas abandonadas por parte de bancos. Bancos que además recordemos que no se hacen cargo de los gastos de esta vivienda en una comunidad de vecinos o incluso con el pago de ciertos impuestos, ocasionando problemas a las comunidades de vecinos, ya que estos bancos se desentienden de todos los gastos derivados del mantenimiento de la vivienda. Por lo tanto, ¿a qué estamos jugando? Es todo un interés, tal como decía, para que la gente quede condicionada a que cualquier cambio legislativo que haya en contra de la ocupación, la población esté de acuerdo, aunque sea una legislación que vaya en contra precisamente de los intereses de los ciudadanos y de las personas con problemas para encontrar una casa. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo sinceramente encuentro una vergüenza la manipulación que hay. Y al final, si se dan cuenta, casi todos estos programas que estoy haciendo tienen siempre relación en lo mismo, en el pensamiento único a través de los medios de comunicación. No le da qué pensar. No sé, son reflexiones mías. Y por lo tanto, opiniones personales, obviamente, informándome, leyendo, escuchando, hablando con gente, buscando más opiniones, porque acepto cualquier tipo de opinión. Es decir, nadie nace sabiendo y si usted conoce a alguien que haya nacido sabiendo, por favor, preséntemelo. Muchas gracias por escucharme y que tengan una muy buena tarde. Gracias.